Pase por favor Bueno, gracias, permiso, eh Si, por Dios Toma asiento Ah, bueno ¿Quieres tomar algo? No, 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 le agradezco Bueno ¿Usted irá? Yo vengo a hablar con usted sobre su hija Flavia ¿Qué pasa con Flavia? Y Javier me contaba que es una fiesta que los chicos de quinto año organizan para recaudar fondos Sí, 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 lo sé, lo sé Bueno, y para los chicos esto es muy importante Y en especial para Karina y para Flavia Porque es del colegio de las chicas Rocío, ¿qué edad tiene su hermanito? 16 Mi hija tiene 14, Rocío Casi 15 ¿Cómo? Bueno, me lo contó Javier A ver, si por ejemplo su hermanito tuviera 14, casi 15 ¿Usted lo dejaría ir a este tipo de eventos? Sí, ya lo dejé ir Bueno, igual la pregunta no es comparable lo que quise decir No ¿Por qué? Y porque a mi hijo varón lo dejaría ir yo también Esto es distinto Ay, Carpeli, pero ¿por qué hace esa diferencia entre los hombres y las mujeres? No, Rocío, pero el varoncito siempre se defiende más ¿A las piñas? No, no se burle, estoy hablando en serio No, 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 les juro que no me estoy burlando Quiero entenderlo, se los juro, les estoy diciendo Bueno, entonces yo lo quiero explicar El varón se defiende más ante los peligros de la noche Tiene otra actitud Está bien, está bien Pero si yo le digo que las nenas a esa edad maduran muchísimo más rápido Y entonces están más preparadas para superar esos peligros también Y bueno, yo le contesto que es un típico comentario feminista No, no me pelees Si no, porque yo le digo que es un típico comentario machista y nos peleamos No, yo les juro por Dios que no quiero tener una discusión filosófica con usted, Rocío, de verdad Yo tampoco Lo único que sé es que es muy importante para los chicos ir a este boliche, por favor Pero qué pasa Y usted se está negando No, pero yo lo pregunto Pero cómo es, a ver Usted, su hermano, mi cuñada Están todos confabulados para que yo autorice a mi hija a ir No, no me estoy confabulando con nadie Bueno, fue una manera de decir Bueno, está bien, entonces yo lo que puedo ver es que usted no la va a dejar ir No lo tengo decidido todavía Y decídalo, Scarpelli, por favor, es esta noche, no tiene mucho tiempo Bueno, pero yo tengo que hablar primero con mi hija Cuando quise hablar ella me cortó el diálogo de una manera que... Pero porque usted se enojó y ella se sacó, pobrecita ¿Y usted cómo lo sabe eso? Bueno, lo que pasa es que eso también me lo contó, Javier Rocío, a ver, usted que es tan liberada Si fuera la mamá de mi hija, ¿usted la dejaría ir? Sí, porque no hago diferencia entre hombres o mujeres Y además no soy tan liberada Le digo la verdad, seguramente me pasaría toda la noche con el corazón en la boca sin poder dormir esperando que llegue Pero Scarpelli Tienen que crecer No podemos ser tan egoístas No, no es que... Además no es un lugar tan raro Esto lo organiza el colegio Bueno, ahí está el error, lo organiza el colegio, pero no lo hacen en el colegio, lo hacen en un boliche O sea, que cualquier persona que pasa por la calle, que no importa, le apaga la entrada y entra Si hubiera un profesor que los está mirando, guiando Esto, o porque no lo hacen dentro del colegio, yo no tendría problema, ahí ve Porque no tiene el mismo sabor Dele que va, no tiene el mismo sabor Bueno, está bien perfecto, que lo hagan más temprano, que eso a las 4 o 5 de la tarde Pero no, lo quieren hacer a la noche Ay, Rocío, yo cuando era jovencito iba a bailar a las 10 de la noche y lo pasaba bomba Pero en su época no existe más, Scarpelli, reaccione, por favor Estamos al final de milenio Si usted no la deja ir a bailar, la nena no se va a quedar con los brazos cruzados, discúlpeme A ver, usted que se la sabe toda, ¿qué va a hacer mi hija si no se va a quedar el brazo cruzado? ¿Qué va a hacer? Se va a escapar y va a hacer lo que ella quiere Flavia, escaparse, no No, usted no conoce a mi hija, ella sería incapaz de hacer una cosa así Que no me diga que yo también se lo contó A Javier Que se iba a escapar, le dijo Bueno No, yo, yo, sí, la conozco Cocorita, enojada, ella larga lo que larga Largó eso, una reacción típica de ella, la conozco Pero que no lo va a hacer Puede ser Y puede ser que sí No, yo, yo, yo le agradezco infinitamente que usted se acercó hasta acá, de verdad Fue muy noble que me haya venido a sugerir o aconsejar Pero yo conozco mucho a mi hija Ella, sin mi permiso, no se va a ningún lado Ella amenaza, amenaza siempre Pero sería incapaz de hacer una cosa así, Rocío ¿Pero qué haces acá, Javier? Nada, quería saber cómo te fue Más o menos, vamos ¿Cómo más o menos? ¿La deja o no la deja? Y no sé si la deja o no la deja A ver, mi amor, ¿cómo te explico? Scarpelli es un hombre, un machista melancólico Como una especie de tanguero, pero italiano Es muy difícil el cuadro Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces quiere hablar con ella y me parece lógico? ¡No! Pero, ¿cómo no, mi amor? Son padre e hija y necesitan hablar para solucionar sus cosas Me parece muy bien No va a poder ¿Por qué no? Porque ya se escapó Ay, Dios ¿Cómo lo sabes? Me vino a ver ¿Está en casa? No, no, en el barcito de la avenida Pero, Javier, ¿en qué te estás metiendo vos, por favor? Nada, es mi amiga, me vino a pedir ayuda, nada más Está bien, tú me vas a... Bueno, necesito que me hagas un favor Anda a hablar con ella, por favor ¿Yo? Sí, vos, por favor, dale Pero, nene, ¿vos querés que yo me pegué con Scarpelli? ¿Qué te pasa? No, basta Dale, está desesperada, no sabe qué hacer No sigo, por favor, dale Basta, no voy a hablar con esa chica No me quiero meter más, basta ¿Qué ganas escapándote, Flavia? Tu papá sabe perfectamente dónde vos vas a estar hoy a la noche Si él quiere, te puede ir a buscar ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con él delante de todos los chicos, en el boliche? ¿Hasta cuándo vas a mantener esta situación? A mí me parece que... Que vos tenés que hablar con tu papá Y solucionar esto de frente No, no se puede hablar con mi papá Yo hablé con tu papá ¿Y qué conseguiste? Nada Es que creo que la que tiene que conseguir algo sos vos, no yo No, vos no lo conocés a mi papá Está bien Puede ser, pero... ¿Vos lo conocés bien? Digo, porque tu papá no será el hombre más fácil que hay sobre la tierra Pero tampoco es un ogro Yo hablé con él Y lo que sí me quedó muy claro es que... Te quiere mucho Y te digo una cosa más Cuando le dije que creía que vos te ibas a escapar Él no me dijo nada Así sol fuerte Pero le brillaban los ojitos Y me di cuenta que temblaba como una hoja Papá A nosotros nos cuesta verlos grandes a ustedes Por eso creo que vos tenés que hablar con él y demostrarle que sos una mujer Una persona madura que podés enfrentar los peligros de la noche, como él dice Porque tiene miedo, nada más Tenés que hablar con él, defender tus derechos con uñas y dientes Porque creo que escapándote no vas a solucionar absolutamente nada No lo vas a convencer O a vos te convencería una persona que se escapa No, no sé Mi amor Yo no puedo defender tus derechos Ni con tu papá Ni con nadie Porque esto también es parte del crecimiento Vas a tener que defenderte vos Defender tus problemas enfrentándolos Y si querés, mandalo Pero, no sé A pasear a tu viejo Pero de frente Y hablando Ay, por favor Hola Hola Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Por favor, por favor, él es mi abuelo Encantado Enganchada Flavia se escapó La vio el abuelo y salí con un bolso Sí, está bien, yo lo sé Te lo dijo Javier No, estuve hablando con Flavia ¿Con Flavia? ¿Dónde está? No se preocupe, en el bar de dos cuadras ¿Acá en la avenida? Sí, pero no se preocupe No, Escapeli, por favor Ella quiere saber si usted está dispuesto a hablar Quiero ver a mi hija, por favor Pero, Escapeli Dejálo, quedate tranquila Es que la chica está sensibilizada Si él le grita, se va a rayar Que él también se ha sensibilizado Sí, pero si no la trata contando No, mira, él le reacciona así Como le serviste Pero en general se le pasa muy dulce Quedate tranquila Está bien, puede ser Chao, abuela Chao Esperá Gracias ¿Por qué? Por lo que hiciste Por mi familia Chao Ahí está Hola ¿Me puede decir qué hacías en lo de Escapeli? Fernando te está esperando desde hace un rato Victoria, por favor No puede dejar, solo necesito hablar con tu hermana Sí, sí ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo que pasa? Yo te estoy buscando por todos lados Porque necesito hablar con vos de algo muy importante Y resulta que vos estás en la casa de Escapeli Arreglando los problemas de los hijos Estoy arreglando un problema que Javier me pidió que arreglara Resulta que es Flavia Sí, otro problema más de tu hermano Sí, otro problema ¿Qué te pasa, Fernando? Pero decime, ¿vos no sabías que yo iba a hablar con mi padre? ¿Es por eso? ¿Qué te parece? Mis viejos no vienen al casamiento Dicen que yo haga mi vida tranquilamente No van a molestar más Bueno, está bien, mi amor Es lo que vos querías Pero perdóname, ¿vos no entendés? No tengo más trabajo Me echó de su empresa Estoy arruinado ¿Entendés? Mi amor, pero lo vamos a solucionar Vamos a salir adelante ¿Pero cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a salir adelante? Si ya no tengo más puestos gerencial No tengo departamento No tengo tarjeta de crédito Celular No tengo más nada Todo estaba a su nombre ¿Entendés? Estoy en la calle En la calle Yo estoy bárbaro Mi viejo cumple su rol de padre Dejándome un departamentito De un ambiente así chiquitito El local que íbamos a usar para el outlet Que no nos sirve para nada Absolutamente para nada Pero mi amor No te des manija ¿Pero cómo querés que no me des manija? Mi amor Justo ahora que estábamos por casarnos No, no nos casemos Y listo Ah, pero vos sos peor que mi viejo No, no te estoy diciendo Que no nos casemos nunca más Suspendamos la fecha Ah, suspendamos la fecha Qué fácil que lo decís ¿Y cuándo nos vamos a casar? Cuando tengamos dinero De aquí a 50 años ¿Y a mí qué me importa de plata? ¿Desde cuándo la plata hace nuestra felicidad? Suspendamos la fecha, mi amor Cuando estemos un poco más organizados Volvemos a poner otra Está todo bien Está todo bien ¿Qué es que va a estar todo bien? ¿Y los invitados, mi amor? Es gente de confianza Les avisamos y listo Ah, sí ¿Y los regalos? Los devolvemos Mi amor ¿Vos querías tu libertad? Acá la tenés Y yo estoy orgullosa de vos Te agarran, ¿no? Decime ¿A vos te parece que lo mejor es postergar la boda? ¿Y qué querés que hagamos? Si no tenemos dónde ir a vivir Yo sin los chicos no me voy a ir Pero además está todo bien Lo va a pensar un poco el fin de semana Vamos a suspender la boda Está todo bien Igual con los chicos vas a tener que hablar Sí, va a ser duro para ellos Pero voy a esperar hasta mañana Porque no quiero arruinarlo un poco la noche ¿Viste? Soy Javier, tiene lo de la boliche y todo eso ¿Sabés que a veces te envidio a vos? Sí No entiendo ¿De dónde sacás la fuerza? ¿Cómo enfrentás las cosas? ¿Las resolvés? ¿Cómo haces? No sé Sigo para adelante Y creo que la fuerza me la dan ustedes Porque estamos juntos y estamos bien Lo de Fernando no es nada No nos peleamos Nos seguimos queriendo Se va a arreglar Después de todo es La vida que me dice que hay que seguir peleando La vida que me dice que hay que seguir peleando ¿Hola? ¿Rocío? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo le va? Habla Luis Scarpelli. Ah, ¿qué tal Scarpelli? ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? ¿Le pasa algo? No, no, lo que pasa es que tengo un poco de alergia, ¿sabe? Uh, la alergia, es horrible, si habré tenido yo, Dios mío. Bueno, le quería agradecer muchísimo lo que hizo por mi hija y por mí, Rocío. Está bien, no es nada. Veo que habló con su hija y que arregló para que ella vaya al boliche. Sí. Me parece muy bien. Yo la voy a llevar a mi hija y también a mi sobrina. ¿Quiere que le lleve a su hermanito, Javier? Está bien, muchas gracias. Bárbaro, entonces dígale que 12 menos cuarto lo paso a buscar. Mire, en este momento Javier no está, pero cuando llega yo le voy a decir, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Rocío, ¿sabe qué es lo bueno esto para la alergia? Las nebulizaciones. Yo tengo un aparato bárbaro que le pone suero fisiológico y no hace ruido o nada y larga el humito y eso le hace bien. ¿Quiere que se lo alcance cuando lo vea a buscar a Javier? Yo también tengo ese aparato de Scarpelli. Igual se lo agradezco, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!